Usted está escuchando en vivo a los éxitos con su amigo Danny Pérez A continuación vamos a escuchar la nueva canción Haciendo su camino al número 1 Veronix La Pulga Caminando en la pulga con mi amorcito Me dijo ¿Quieres algo? Le dije un menudito Todos andan en la pulga con sus besos y billetitos No necesitas mucho para pasar un buen ratito No hay cosa más bonita que pasar el tiempo Con buena compañía en la pulga Todos son bienvenidos amigos y conocidos Todos andan en la pulga con sus elotes y chucherías Caminando en la pulga con mi amorcito Me dijo ¿Quieres algo? Le dije un menudito Todos andan en la pulga con sus besos y billetitos No necesitas mucho para pasar un buen ratito No hay cosa más bonita que pasar el tiempo Con buena compañía en la pulga Todos son bienvenidos amigos y conocidos Todos andan en la pulga con sus elotes y chucherías Todos andan en la pulga con sus besos y billetitos No necesitas mucho para pasar un buen ratito No necesitas mucho para pasar un buen ratito No necesitas mucho para pasar un buen ratito No hay cosa más bonita que pasar el tiempo Con buena compañía en la pulga Todos son bienvenidos, amigos y conocidos Todos andan en la pulga Con sus elotes y chucherías Is that how it ends?